¡Muy buenas noches! ¿Qué tal? El juzgado de Ferrol ha reclamado al Consejo información sobre el corte de los suministros de agua y electricidad al hotel Plaza Galeano, una corte de suministro que se producía el pasado 15 de octubre. Desde ese mes han tenido que reducir evidentemente su actividad hasta que hace unos días el empresario confirmaba a los 18 trabajadores que definitivamente tendría que despedirlos porque en esas condiciones no podrían seguir desarrollando esa actividad en el hotel. Lo hemos conocido en la jornada de hoy, una jornada en la que los trabajadores de este establecimiento hoteleros siguen encerrados en el Consejo de Ferrol. Es una medida más de presión ante el Consejo para que llegue a una solución para que resuelva ese conflicto urbanístico con el empresario y se pueda reanudar la actividad y evitar perder así 18 puestos de trabajo en el contexto actual de crisis. Hoy es jueves ya 12 de noviembre y en Ferrol y en su comarca han acontecido más cosas que les contamos a continuación en titulares. El PP de Ferrol afirma que solo se han ejecutado un 27% de las obras del Plan E. El gobierno local dice por su parte que es un 70%. La plataforma sindical unitaria se planta en la Comisión de Sanidad. Los trabajadores insisten en que seguirán con sus reivindicaciones hasta que recuperen los acuerdos laborales firmados. La policía local de Narón informa de la existencia de 12 puntos de vertidos incontrolados en este municipio. El Consejo recuerda que puede imponer sanciones de hasta 3.000 euros.